Estás viendo Tío, tío, dale duro a ese pilón Tío, tío, que se acabe de romper Tío, tío, en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer Tío, tío, allá arriba en el cerro Tío, tío, da un matrimonio civil Tío, tío, se casa la verde burro con el pesco en su avioli Tío, tío, si por tu marido es Tío, tío, todo es lo que allá se va Tío, tío, un camisón de cretona no me lo ha llegado a dar Tío, tío, no quiero mujer casa Tío, tío, porque hay el día más augura Tío, tío, yo la quiero solterita que huele a piña madura Tío, tío, allá va la cara de diablo Tío, tío, de corazón de demonio Tío, tío, que tiene la lengua negra de levantar testimonio Tío, 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 y la toqueta se cree Tío, 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 que todo se lo merece Tío, 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 y vive en un cielo y rancho que el viento se lo estremece Tío, 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 ya me duele la cabeza Tío, 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 destrozada le al filo Tío, 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 para engordar un cochino y comprarme un camisón Tío, 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 yo me enamoré de noche, Carmela Yo me enamoré de noche, Carmela hoy la luna me engañó La luna no engaña a nadie Carmela, la luna no engaña a nadie Carmela hoy el engañado fui yo ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ay malditos del amor, que Carmela, malditos del amor! ¡Cármela hoy el amor maldito sea! ¡Ole, ole, 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 ole! Y el amor tiene la culpa, Carmela Y el amor tiene la culpa, Carmela Que yo entro a vos me veas Cuatro cuerdas tienen cuatro, Carmela Cuatro cuerdas tienen cuatro, Carmela Que yo entro a vos me veas Un aplauso para nuestras profesoras de la Escuela Básica, Carlos García Barrera. Esto fue un regalo para ustedes, los periodistas. Ellos están riendo, porque... Estamos riendo de las travesuras de... Eso, los niños son demasiado ocurrentes. Y bueno, pudimos ver, ellos van a llorar aquí de la risa. Ellos están aquí, mira, me está diciendo... Ellas bailaban adelante y ellos bailaban atrás, se meneaban atrás. Ella por lo menos... Michelle tenía la coreografía completa. Eso es trampa, ella se sabe la coreografía. Es muy importante, bueno, esta coreografía fue para ustedes y también es muy importante llevarle a todos los chicos que nos están viendo desde sus casas, de que nuestros profesores, ellos son los que se encargan de nuestra educación y por supuesto, nuestros periodistas pasaron también por allí, porque ellos son profesores... Yo pensaba que me iban a sacar a bailar. Ah, mira, que por cierto, las profesoras que nos están escuchando, que están acá en el estudio, que ellos pensaron que los iban a sacar a bailar. Jonathan se quedó con las ganas de bailar. Se quedó con las ganas de bailar. Dale, dale. No, no, no. Para la próxima parte. Mira que nos queda todavía una parte más del programa, quizá. Pero vas a bailar tú conmigo, ¿no? ¡Claro! Por cierto que, mira, Bibi, Jonathan te quiere decir algo, pero te lo va a decir al final. Así que tiene una pregunta para ti. ¿Al final? Al final. ¿Del programa? Bueno. Cuando tú quieras. Al final de... Bueno, ¿puede ser ahorita? No, 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 todavía no. Todavía no, en la próxima parte, está bien. En la próxima... Bueno, mejor, así tenemos a la gente en suspenso ahí, ¿no? Esperando a ver. Ahora vamos a preguntarle a... Traje el anillo, por si acaso. ¿Traje el anillo? ¿Trajiste el anillo? Ok. Ya trajeron el anillo. Ya sabemos. Vamos ahora a preguntarle a los chicos, más chiquiticos. Vamos a comenzar por allá. Vamos a preguntarte, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero, porque tengo tantas cosas. Tengo ganas de ser maíz, de dormir, de ser profesora, de ser todo, no sé qué. Mira, yo ahora no te sientes representado. Es tu caso, quieres ser médico, pero militar y... Vas a ser periodista. Vas a ser periodista. Gana mucha plata. Yo quiero que nuestros periodistas sean los que le pregunten a ellos, que quieren ser cuando sean grandes. Quiero que ustedes sean ahora los que entrevisten a los más pequeños. Daceli. Vamos con Daceli. Daceli va a hacer la pregunta. Bueno, como Daniela, Daniela es tu nombre, ¿verdad? Daniela lo hizo tan bien, siendo periodista, yo creo que tienes fortalezas para eso. Pero cuéntame, ¿te gustaría ser periodista o con qué te identificas? Yo me identifico con la música. A mí me gusta más la música, me gustan los instrumentos, cualquier tipo de canción. Yo, cuando sea grande, yo quiero ser músico. A mí me gusta mucho la música. Muy bien, entonces Daniela quiere ser música, pero vamos a ver qué quiere ser Michelle. Michelle, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿Qué te gusta más ahorita? ¿Te gusta más el castellano o matemática? A ver, ¿por dónde vas? ¿Vas a ser ingeniero, vas a ser médico o quieres ser periodista? En el día grande quiero ser cantante profesional. ¿Cantante profesional y ya sabes cantar? A ver, entonces regálanos un pedacito de una canción que tú te sepas, para que todo el mundo vea cómo canta. De verdad no sé ninguna. No te sabes ninguna. Me encanta como yo. ¿Te da pena? Bueno, entonces Michelle tiene que prepararse para el próximo programa que le invites, Viviana, porque ella cuando empezó me dijo, tranquila, ya yo sé, esta es mi segunda vez. Para el próximo programa te comprometes a que vas a venir a cantar, ¿verdad? Ya sabes, en el próximo programa espero tu voz, espero tu voz. Pero me están diciendo que cantas como Daceli, no, no creo. No, no creo, no. No, de verdad yo no creo. Daceli canta, que cante. Sí, Daceli canta. Cante, que cante, que cante. Viviana, ¿no te conviene que cante? Porque la gente va a cambiar el canal, no te conviene, Viviana. No importa, yo agarro el estudio. Ella canta bien, pero se escucha mal. Ella canta bien, de verdad que sí. Es como mi mamá maneja bien, pero no ve. Entonces como, es como complicado. Mi mamá siempre dice, yo manejo bien, pero no veo. Entonces es como, complicado ahora que sea, Jonathan. Yo le quiero preguntar a Frangel. A Frangel. Aparte de mí, el único varón aquí en este cerro de puras mujeres. ¿Te gusta Carla? Sí. Responde al micrófono. Pero esa respuesta no se escuchó. ¿Te gusta Carla? ¿Te gusta Carla? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué te gusta Carla? Porque sí. Yo no voy a preguntar, te quieres ser cuando sea grande, pero te gusta Carla, ¿verdad? Sí. Creo que a Cuchi le salió competencia aquí en el canal. Cuchi tiene competencia. A mí me dijeron por ahí, de que a Frangel le gustaban otras niñas también. Frangel, ¿tú cómo que eres enamoradizo? Sí. Él dice que sí. ¿Y quieres ser qué? Cuando seas grande. Policía, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Por qué quieres ser policía? Para defenderte, Carla. Para defender mi familia. Tiene bastantes novios. Ah, mira lo que dijo, para defender su familia, muy importante. ¿Y tu mamá y tu papá? También. ¿También? ¿Quieres hermanito? No. ¿No? Por aquí, vamos a ver. Vamos a ver, Yairi. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Quiero ser cantante y bailarina profesional. Miren, pero aquí todos estos niños quieren ser cantantes. La mayoría quiere ser cantantes. Me salió competencia. ¿Y Viviana le quiere quitar el puesto a la otra Viviana? ¿Será? ¿Quiere ser cuando sea grande? Periodista, animadora, conductora. Quiero ser veterinaria. Pero aquí nadie quiere ser periodista. Yo, yo quiero ser periodista. Yo quiero ser periodista. Pero tú sabes que cuando yo era chiquita, quería ser actriz. Y después, bueno, después de ser actriz, también me di cuenta que me gustaba el canto. Y después de que me gustaba el canto, me di cuenta que me gustaba la televisión. Y definitivamente yo tuve que haber estudiado periodista. ¿Tienes cara de modelo? ¿Modelo? No, 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 no. ¿Te escuchan la radio? No tengo. Ah, ¿ves? ¿Modelo de radio? Sí, porque tamaño no tengo. Pero vamos a continuar, por supuesto, con nuestro periodista y con nuestros mini periodistas. Así que no te puedes apartar de tu televisor. Ya regresamos con la última parte de Pequeños Amigos. Y tenemos muchísimas sorpresas más. Así que no te puedes apartar por acá, por TVS. No te puedes apartar 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 por TVS.